Muy buenos días, ¿cómo están? El Señor me los bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de esta mañana, saludándolos desde la ciudad de Barranquilla. Soy su pastor Pedro Carrillo y este es el Ministerio formando un millón de guerreros. Dios, para nosotros un gozo, una bendición poderte saludar y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Tenemos oración de protección espiritual. Todos aquellos que están necesitando que Dios esté con ellos, cuidándolos, protegiéndolos de todos los ataques del enemigo, pues aquí estamos. Este es tu tiempo, este es tu momento y en unos minutos, inicia. Saludamos a todos los que están conectados con nosotros en nuestro chat, todos los que nos ven, todos los que nos ven por las diferentes redes sociales, para todos ustedes, pues un abrazo fuerte a todos aquellos que están en el chat, que nos han saludado, que nos envían bendiciones. Para todos ustedes es para nosotros un gozo poderlos tener aquí en nuestra transmisión. Bueno, oremos, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, vamos a darle gracias a nuestro Rey por todo lo que nos da, por todas las bendiciones que nos ofrece, le damos gracias a nuestro Dios porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos bendice, Él es el que está con nosotros todos los días y Él es el que nos permite estar aquí con ustedes, bendiciéndoles con esta oración. Así que en el día de hoy, Padre, te damos gracias por todos, por todas las bendiciones recibidas, por todo tu amor, por toda tu gracia, hacia con nosotros, gracias por utilizarnos para llevar el mensaje de la palabra a otras personas y para orar por todos aquellos que lo necesitan. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos este tiempo en tus manos, esta hora del programa, la colocamos en tus manos para que tú seas guiándonos, que tú seas con tu Espíritu Santo dirigiendo esta oración y protegiendo a Dios de todo ataque del enemigo, de todo lo que el enemigo y sus aliados quieran hacer para poder apagar la voz de aquellos que trabajan en la obra del Señor. Dejamos todo en tus manos, que todo ataque del enemigo sea confrontado por los ángeles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a estar probando sonido, a ver cómo, cómo está, cómo va. Y entonces, pues, entonces ya probando el sonido, pues salimos al aire, comenzamos con la transmisión que tenemos en el día de hoy. Bueno, bendiciones para todos los que están allí conectados, que el Señor los bendiga inmensamente a todos ustedes y que hoy el Señor haga maravillas, que el Señor esté con nosotros, que el Señor haga cosas preciosas para con nosotros en el día de hoy. Padre, gracias. Gracias te damos por todos los hermanos que están aquí conectados con nosotros, todos los hermanos que están desde temprano esperando este tiempo de oración. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Sin ti nada, nada podemos hacer. Tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos protege, tú eres el que nos guardas. Dice tu palabra que tú eres nuestro guardador. Tú lo dices bien claro en tu palabra, Señor. Así que confiamos, estamos seguros en ti. Vamos a leer el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 121. Dice la palabra, Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie, no diga tu pie, diga mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Jehová guardará mi alma. Guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios, el que nos guarda, el que nos bendice, el que siempre está de nuestro lado. Así que, Él es Jehová Jireh, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro guardador, nuestro protector. Y en esto confiamos, ¿no? Estamos confiados en Él. Sabemos que las tinieblas son reales, sabemos que el diablo, sus demonios y sus aliados son reales, pero también nuestro Dios y su poder también es real. Así que, en este día, confiando en Él, confiando en su espíritu, confiando en sus ángeles, dice su palabra que ángeles mandará cerca de nosotros. Dice que el ángel de Jehová nos guarda y nos defiende. Así que, ese siempre es nuestra, nuestro descanso. En esto descansamos nosotros. En sus promesas, en su protección, en su amor. Y sabemos que Dios es todopoderoso y que Satanás, por muy poderoso que sea, nunca sobrepasa el poder de nuestro Dios. Así que, esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra confianza. Así que, usted, que está siendo atacado, usted que está siendo vulnerado, tiene enemigos, personas que quieren su muerte, que quieren su destrucción, su ruina, personas que le quieren ver acabado, destruido. y son personas que están lanzando maldiciones constantemente, que están lanzando hechicería constantemente. Y usted se siente vulnerable, pues hoy con esta oración, yo sé que usted se va a fortalecer inmensamente. Así que, levante sus manos, dándole gracias a Dios. y levantamos esta oración delante de su presencia, primeramente, pues nos cubrimos con la sangre de Jesús. Usted sabe que cuando nos cubrimos con su sangre, los demonios pasan de largo, los espíritus pasan de largo. Así que, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre, cubrimos este recinto donde estamos, esta habitación donde nos encontramos, la cubrimos con la sangre de Jesús, cubrimos sus ventanas, cubrimos sus puertas, son selladas con la sangre de Jesús y sabemos nosotros, Señor, que ningún demonio puede entrar cuando las puertas están selladas con la sangre de Jesús, cuando las ventanas están selladas, todo demonio pasa de largo, no entra a nuestra habitación, no entra a nuestra casa y si hay espíritus de cuerpo astral, de brujos que viajan en cuerpo astral y quieren entrar a nuestro hogar, no pueden entrar. Espíritus humanos y demoníacos pasan de largo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y aquí estamos, fluye con tu Espíritu Santo, ministra con tu Espíritu Santo, queremos sentirte, llénanos, llena este lugar también de tu presencia, de tu hermosa y preciosa presencia, llénalo Dios en el nombre de Cristo Jesús, que podamos sentir tu gloria a Dios en este lugar. Padre, y adoro a Dios. Pedimos ángeles, ángeles príncipes, escuche bien, ángeles príncipes que son arcángeles, son ángeles dorados, son ángeles de poder, de autoridad sobre cualquier demonio, de cualquier índole y de cualquier rango. Los ángeles príncipes están en un nivel superior. Sabemos que los demonios son espíritus angelicales caídos y que tenían sus rangos, pero los ángeles príncipes están por encima de cualquier rango de espíritus caídos. Así que en el nombre de Jesús pedimos una legión de ángeles príncipes que sean descendiendo en este lugar en el nombre de Jesús, que sean acompañándonos en este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo. Escuche bien, ahora en el nombre de Jesús su presencia fluye, su espíritu fluye a usted le está tocando el Señor en este momento, le está ministrando el Espíritu Santo. Muchos van a sentir ganas de llorar, van a sentir una presencia especial, otros van a sentir ganas de hablar en lenguas, otros van a sentir presencia especial, se van a avisar sintiendo algo lindo, algo hermoso que está cayendo sobre su habitación. en el nombre de Jesús fluye Espíritu Santo, toca, toca a mi hermana que está aquí delante de esta transmisión, a este varón que está aquí con nosotros unido en esta transmisión, ministralo en este momento en el nombre de Cristo Jesús, fluye sobre su vida, toca su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora Dios, en el nombre de Cristo, Señor, en esta hora papá, pedimos ahora Dios que tus ángeles comiencen a ministrar, que tus ángeles comiencen a fluir, a regarse por toda la habitación primeramente en la cual estamos y busquen cualquier espíritu que esté aquí en esta habitación, busquen en el nombre de Jesús ahora busquen espíritus que se encuentran en esta habitación, espíritus que estén escondidos, sáquenlo de sus escondites en el nombre de Cristo Jesús, vamos, sáquenlo de escondite en el nombre de Cristo Jesús, sáquenlo de rincones, sáquenlo de oscuridad donde se encuentren dentro de artículos debajo de muebles, de camas, en rincones, en clóset, donde se encuentren metidos, busquenlo, átenlos y ahora sáquenlo de sus escondites en el nombre de Jesús y llévenselo al abismo en el nombre de Cristo, fuera de nuestra casa, fuera de esta habitación, saquen todo espíritu de duende, espíritu de ruina, de destrucción, de enfermedad, de muerte, apuñalen todo espíritu que se encuentre alrededor nuestro y llévenselo al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, espíritus que están en los aires, espíritus que están administrando este sector donde estamos, de nuestra barriada, nuestra colonia, de nuestro sector donde nos encontramos, espíritus que están dominando en los aires, en el nombre de Jesús tomamos autoridad de este lugar, tomamos posesión de este lugar y en el nombre de Jesús, ahora, todo, todo lo que le esté dando autoridad a los espíritus que están en los aires, todo decreto que ha sido enviado por Satanás para que ellos estén ahí, todo eso ha anulado, orden que le han dado de posesionarse, todo eso queda sin poder y toda fírmula, todo papel que le haya dado autoridad por los habitantes de este sector, todo eso se rompe, todo eso ha anulado, quito tu poder, quito tu autoridad en el nombre de Jesús y ahora ángeles, príncipes, derriben espíritus de enfermedad que están en los aires, derribenlos y destruyanlos en el nombre de Jesús, espíritus de ruina que están ministrando desde los aires, en el nombre de Jesús todo eso es derribado, todo eso es destruido, en el nombre de Jesús espíritus de muerte, espíritus de destrucción, con vicio, con prostitución, con homosexualismo, todo eso sea confrontado, atacado y destronado de este sector en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y aquí estamos Dios, como David dijo en el nombre de Jesús, tú eres mi escudo, tú eres mi escudo, Señor, esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad de que tú, Señor, haces vallado alrededor nuestro, que tú haces muros inquebrantables alrededor de nosotros, dice la palabra que nuestra fe, esa fe, esa fe, que creemos de que tú estás de nuestro lado, de que tú nos ayudas, de que tú nos respaldas, de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, esa fe, dice la palabra de Dios, que se ha convertido en un escudo, que se llama el escudo de la fe, el escudo de la fe es una seguridad de la protección de Dios en nuestras vidas, estamos seguros y estamos confiados de que Dios es nuestro protector, tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres Jehová Jire, que tú eres nuestro estandarte, que tú eres el que vas delante de nosotros, tú has dicho Dios, nosotros lo creemos, estamos seguros, estamos confiados en tu palabra y en tus promesas, en el nombre de Jesús, ahora Dios, tú eres nuestro escudo, Señor, y que toda brujería que envíen contra nosotros rebote y caiga sobre aquella persona que me envió, en el nombre de Jesús, todo portal que abrieran para poder introducir demonios que ataquen mi vida, en el nombre de Jesús, portales de estrellas, de cinco puntas, todo eso es quemado en el nombre de Jesús, portales con excremento, portales con tierra de muerto, portales con huesos de muerto, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús, Señor, y se cierra todo portal abierto por los lujos, todo portal abierto por Satanás, esos portales se cierran en el nombre de Jesús y ningún demonio puede penetrar nuestra morada, dice tu palabra, Señor, que caerán mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegará y ninguna plaga entrarán y tocarán nuestra morada, nosotros lo creemos, lo confiamos y lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, seguimos, oh Dios, ministrando con tu poder en el nombre de Cristo, seguimos ministrando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora Dios, ahora Señor, en el nombre de Cristo, síguete derramando, Dios, grandemente sobre nuestras vidas, sobre todo lo que estamos aquí, sé tu Señor moviéndote ahora en el nombre de Jesús, Padre, nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestra economía sea guardada en el nombre de Cristo, colocamos muros de fuego en nuestras finanzas, en el nombre de Jesús, que nuestras finanzas no puedan ser tocadas, Señor, las declaramos, Dios, las declaramos protegidas en el nombre de Jesús, blindadas, así como los carros blindados de las personas de altas cortes que no entran, los proyectiles en el nombre de Jesús, también nuestras finanzas son blindadas, y ningún ataque espiritual puede entrar en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que ninguna ruina pueda penetrar nuestra finanza, si Jehová es el que guarda la casa, no hay nada que pueda entrar en nuestro hogar, en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos en el nombre de Cristo, Señor, muros de fuego alrededor de nuestras finanzas, toda brujería de ruina que esté siendo enviada, rebote en el nombre de Jesús, que los muros no permitan que entre en el nombre de Jesús, queda instalado en nuestras finanzas, muros de fuego, y quedan nuestras finanzas blindadas, nuestros negocios blindados, nuestra empresa blindada, y todo lo material que Dios nos ha bendecido, queda blindado en el nombre de Cristo Jesús, toda maldición que ha sido enviada, en el nombre de Jesús, toda maldición se deshace, toda maldición y anulada, toda maldición queda sin poder, toda palabra lanzada deseando el mal queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús, toda carta escrita a nombre nuestro, con maldiciones, con malos deseos, deseos de enfermedad, deseos de ruina, deseos de muerte, todo eso en el nombre de Jesús queda sin poder, quemado y anulado en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora Señor nuestra salud, ya nuestra finanza está blindada, ahora en el nombre de Cristo Jesús, colocamos nuestra salud, nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, Señor ahora todo muñeco que ha sido invocado con nuestro nombre, muñecos que han invocado nuestro espíritu, fotos que han invocado nuestro espíritu para hacernos daño, todo lo que han colocado a nombre nuestro para dañar nuestra salud, órganos, todo lo que tienen a nombre nuestro, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús, Señor Señor y ahora Dios, un escudo protector se ha colocado en nuestro cuerpo para guardar nuestra salud, instalamos ahora escudos protectores en nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, se cierra, escucha bien, cierro ahora todo portal en mi cuerpo, toda abertura espiritual en mi cuerpo se cierra en el nombre de Jesús y no hay entrada ni de clavos, ni de alfileres, ni de lanzas, ni de espadas, ni de cuchillos en nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritus, escucha bien, está cerrada todo portal, está cerrada toda puerta y se sella, Señor, si hay un pecado en nosotros, hoy lo confesamos y te pedimos perdón y toda puerta abierta se cierra en el nombre de Jesús, limpia con tu sangre, perdónanos si hay alguna puerta abierta, Señor, de parte nuestra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y se cierra toda puerta en el nombre de Cristo, ahora la sangre de Jesús es aplicada, es aplicada en todo nuestro cuerpo, el aceite de la Santa Unción se derrama sobre todo nuestro cuerpo, aceite se destina cubre todo nuestro cuerpo, el aceite tiene la facultad de repeler la enfermedad, escucha, cuando un enfermo, dice la palabra, está algún enfermo entre vosotros, vaya a los ancianos de la iglesia y sean ungidos con aceite, porque el aceite tiene una cualidad, dice que los apóstoles ungían a los enfermos con aceite y eran san, porque es que el aceite ungido tiene una bendición, y es que el aceite ungido cierra contra toda enfermedad, y la enfermedad, si está dentro, huye, porque el aceite tiene esa facultad, cuando los ancianos huyen al enfermo con aceite, la enfermedad huye, apenas la toca el aceite, ella siente fuego que le quema y huye del cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora aplicamos aceite, pero no de esta tierra, no ungido por seres humanos, no aceite ni de oliva, ni, no, el aceite celestial comienza a caer sobre ti, escucha bien, aceite celestial es aplicado por ángeles en tu cabeza, aceite celestial es aplicado en tu cuerpo, es aplicado toda la piedra en el nombre de Cristo Jesús y toda enfermedad que había dentro de ti se desprende, porque la palabra lo dice, que cuando una persona es ungida con aceite la enfermedad huye, así que toda enfermedad que estaba en ti, en tu cuerpo, en tus huesos, enfermedad que estaba en los músculos, enfermedad que estaba atacando tus órganos, la enfermedad que estaba tocando tus pulmones, tu corazón, tu colon, todos tus órganos, tu cabeza, tu cerebro, todo lo que estaba tocando tu piel, todos esos espíritus se desprenden en esta hora en el nombre de Jesús, se desprenden en el nombre de Cristo Jesús, el poder de Dios fluye, el poder de Dios se derrama y en el nombre de Jesús toda enfermedad desaparece, toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús y ahora el aceite de la santa unción, escúchale, escúchale, el aceite de la santa unción cierra ahora, cierra, además de la sangre de Cristo que fue aplicada, el aceite de la santa unción cierra toda entrada de espíritus de enfermedad, mientras el aceite está en tu cuerpo y mientras que la sangre de Cristo está en tu cuerpo, ningún demonio te puede tocar, escúchale, y tu espíritu lo sabe, tu espíritu sabe que la sangre de Cristo hace huir a todo demonio, cuando una persona está cubierta con la sangre de Cristo los demonios reciben una descarga de poder y se destruyen a sí mismos cuando tocan a una persona sellada. Mira, es tan poderosa la sangre de Cristo que cuando tú estás dormido y te atacan, tú estás dormido pero tu espíritu sabe, tu espíritu sabe que la sangre de Cristo es muy poderosa y cuando estás siendo atacado por brujos o estás siendo atacado por demonios como cuando tú dices la sangre de Cristo tiene poder, inmediatamente los demonios te sueltan, inmediatamente los brujos parece que se que se desmoronaran huyen se destruyen porque aunque la gente te diga aunque la gente que se cree teólogos te dicen que tú no puedes invocar la sangre de Cristo usted esas son personas que no conocen el mundo espiritual son gente de letra pero no gente del espíritu porque el espíritu para la gente de letra el espíritu es locura porque no hay revelación del espíritu pero yo quiero darte esta revelación a ti personas que no conocen de teología pero ellos en sueños dicen la sangre de Cristo tiene poder inmediatamente el demonio que te tenía tomado inmediatamente se desprende o sea los demonios saben escucha bien los demonios saben que la sangre de Cristo es poderosa y que los debilita y que los destruye los demonios y los brujos saben aunque cualquier pastor llámese como se llame cualquier teólogo de las siete letras te diga que no puedes invocar la sangre de Cristo usted manténgase en el conocimiento espiritual en su experiencia recuerde que usted soñando sin saber nada de esto que le estoy diciendo usted cuando está soñando que está siendo atacado y usted invoca la sangre de Cristo inmediatamente los demonios porque el mundo espiritual la sangre de Cristo es muy poderosa y respetada entonces usted no le pretene atención a los teólogos que le dicen de cuanta cosa usted aferrece a la verdad espiritual a la verdad de la experiencia espiritual y en el nombre de Jesús tu cuerpo lo cubro con la sangre de Jesús los poros de todo tu cuerpo toda tu piel los poros de la piel de tu cabeza del cuero cabelludo todo es cubierto con la sangre de Jesús toda tu piel tus órganos todos son cubiertos con la sangre de Jesús cualquier demonio escucha cualquier demonio que quiera tocar tu cuerpo sentirá la descarga del poder de la sangre de Cristo e inmediatamente se desmoronará pum en el nombre de Jesús así que queda cubierto con la sangre de Jesús y ningún demonio de enfermedad podrá tocar tu vida en el nombre de Cristo Jesús Señor seguimos oh Dios con esta oración de protección en el nombre de Cristo ahora quiero que sepas tus palabras tus palabras tienen poder tus palabras decretan en el mundo espiritual escucha bien tú tienes el poder para decretar vuelvo y te digo aunque muchos teólogos te van a decir tú no puedes decretar porque no sé y te sacan una cantidad de de argumentos y de cosas yo te estoy hablando eso del mundo espiritual de la experiencia del mundo espiritual tus palabras tienen mucho poder recuerda recuerda cuando recuerda cuando Josué destruyó Jerucó Jericó conquistó y destruyó Jericó el decreto dijo nadie podrá reconstruir esta ciudad no puede ser reconstruida si alguien se atreve a reconstruir esta ciudad su hijo mayor se morirá y su hijo menor también se morirá eso lo dijo él cuando conquistaron Jericó cuando entraron a la tierra prometida y 500 años oye bien 500 500 años después un hombre llamado Yel de la ciudad de Betel dijo que iba a reconstruir Jericó 500 años después esa palabra ese decreto estaba ahí en los años sobre Jericó ¿por qué? porque un siervo de Dios lanzó esa palabra ya Josué estaba muerto pero la palabra estaba ahí oye bien la palabra estaba ahí y cuando llegó Yel de Betel a reconstruir él no sabía de estas palabras que había expresado Josué y él se puso a reconstruir y cuando de pronto le vinieron con una noticia le dijeron tu hijo mayor se murió y tu hijo menor también murió ¿cómo así? sí se murió no sabemos por qué pero acaban de morir así que ve pronto para que atiendas tu casa porque la mortandad ha visitado tu hogar 500 años estaba esa palabra vigilante la palabra que tú lanzas la palabra que tú decretas queda ahí en los aires y cualquier persona y cualquier persona que te quiera atacar esa palabra se activa y destruye destruye a la persona tremendo ahora en el nombre tu casa tu negocio tu empresa en el nombre de Jesús ahora lanzamos una palabra vamos a decretar una palabra así como nosotros son son decretos de protección recuerda que hoy hoy la oración es oración de protección espiritual quien se quiere meter conmigo yo no sé ese es su problema yo tengo yo voy a colocar mi protección el que quiera atacarme ese es su problema y si la persona que me quiera atacar es destruida yo no tengo yo no tengo culpa yo puse mi protección eso es como una casa que colocó protección de electricidad de alto vortaje eso es para que ningún ladrón entre ahora si una persona quiere robar y y y quiere entrar y la persona tocada por la electricidad los cables de alto voltaje y muere electrocutado es una por el sueldo yo no le he mandado a él que viene a robar se está protegida y hay un anuncio que dice cuidado alto voltaje la persona no atendió la advertencia y quiso robar y no pudo ya eso no es nuestra culpa y ahora en el nombre de Jesús ¿sabe por qué te digo eso? porque muchos de los que están aquí tú tu enemigo es un familiar tú tú la persona que más te lanza maldiciones es una persona que familia es tuya que hace parte de los tuyos puede ser una ex puede ser un ex puede ser una ex suegra puede ser un hermano puede ser padres incluso te están queriendo hacer daño te lanzan maldiciones te mandan brujería yo lo siento mucho yo voy a colocar protección si usted no quiere ser dañado no me mande brujería si usted no quiere ser dañado no me mande maldiciones si no quiere ser dañado ese no es problema yo voy a colocar la línea de alto voltaje y estoy colocando la advertencia cuidado alto voltaje diga usted conmigo yo estoy lanzando la advertencia tengo protección de alto voltaje el que me quiera lanzar maldiciones brujerías demonios daño destrucción será destruido no es culpa mía ahora vamos a lanzar palabra vamos usted prepárese ya le dije si es su mamá si es su suegra si es la mamá de sus hijos o el papá de sus hijos que está lanzando maldiciones ese problema de ellos yo me voy a proteger esta oración es de protección en el nombre de Jesús lanzó palabra así como Josué así como Josué lanzó la palabra decretó palabra yo voy a decretar lleno del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús así como Josué dijo si una persona él no dijo nombre propio él dijo si una persona se atreve a reconstruir esta ciudad se le morirá el hijo mayor y se le morirá el hijo menor ahora en el nombre de Jesús lanzo la palabra decreto la palabra y es la siguiente en el nombre de Jesús y en presencia del Espíritu Santo lanzo esta palabra en el mundo espiritual y esta palabra quedará vigilante en el mundo espiritual y se activará si alguno me lanza brujería o me lanza maldición en el nombre de Jesús si una persona no digo nombre no especifico nombre si una persona hombre o mujer lanza palabras de maldiciones contra mí deseándome muerte deseándome enfermedades deseando la ruina o deseando destrucción en el nombre de Jesús a esa persona se le morirá un familiar un hijo o el más allegado si no tiene hijo el más allegado no es problema mío en el nombre de Jesús apenas lance la palabra instantáneamente caerá el muerto en el nombre de Jesús dejo esa palabra allí vigilante toda persona que se atreva a lanzarme maldiciones de muerte de enfermedad de ruina de destrucción se le muere un familiar instantáneamente eso queda decretado en el mundo espiritual decretar y esa palabra se activa a partir de ahora y queda vigilante por toda la eternidad así como pasó con Josué que vigiló durante 500 años ahora en el nombre de Jesús si una persona cualquiera que sea si un brujo se atreve a lanzar brujería contra brujería de muerte brujería de enfermedad brujería de destrucción o brujería de ruina o de tormento se atreven a hacer de brujería altares en tierras en el nombre de Jesús apenas fabrique el altar se muere un familiar instantáneamente en el nombre de Jesús el más allegado se le muere en el nombre de Jesús queda la orden y queda la palabra en el aire suspendida en el espíritu vigilante por miles de años en el nombre de Jesús si una persona paga dinero escúchame si una persona paga dinero a un brujo para que me haga trabajos esa persona que pagó esa persona que contrató un cáncer destructor caerá en su cuerpo lanzó esa palabra en el nombre de Jesús esa palabra queda vigilante esa palabra queda activa en el mundo espiritual toda persona que pare a un brujo quien quiera que sea para hacerme daño para lanzarme a una brujería de muerte tormento enfermedad ruina o destrucción un cáncer mortal se desaparará en su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús tercera palabra cuarta palabra que voy a lanzar en el nombre de Jesús toda persona que se atreva a lanzar a lanzar cosas en alrededor de mi casa aguas aceites polvos monedas sal pimienta tierra todo lo que tiren en la puerta para hacerme daño personas que lanzan brujería a nuestra iglesia a nuestra empresa a nuestro negocio y a nuestra casa toda persona apenas llegue y tire lo que va a tirar inmediatamente un ataque cardíaco explotará su corazón en el nombre de Jesús su corazón colapsará en cuanto tire las cosas en la puerta de nuestra casa en el nombre de Jesús esas palabras esas cuatro palabras quedan decretadas en el mundo espiritual quedan activas en el mundo espiritual y comienzan a funcionar ya en el nombre de Jesús y ahora Señor en el nombre de Jesús lanzó una palabra todo decreto que Satanás haga decretos de enfermedad porque él escribe decretos él no lanza palabras él escribe decretos en el nombre de Jesús lanzó una palabra decreto una palabra en el mundo espiritual Satanás anda haciendo brujerías directamente él directamente contra nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo decreto que Satanás ha hecho o que Satanás vaya a hacer contra nosotros decretos de enfermedad escritos con sangre firmado por él decretos de enfermedad decretos de muerte decretos de destrucción decretos de locura de tormento y decretos de muerte que Satanás escriba para hacernos daño esos decretos inmediatamente apenas él los haga los ángeles lo romperán y lo quemarán y quedarán anulados en el nombre de Jesús sin necesidad de llorar ya eso queda decretado y ya los ángeles están sabidos de ese decreto apenas Satanás comience a hacer decretos inmediatamente ¡pum! los ángeles rompen y quedan y quedan anulados en el nombre de Jesús cada vez que Satanás coloque estrellas de cinco puntas contra mi vida los ángeles la destruirán y la quemarán queda decretado en el nombre de Jesús toda estrella de cinco puntas que Satanás ha colocado o va a colocar apenas se apuesta los ángeles enseguida destruyen y queman en el nombre de Jesús queda decretado en el mundo espiritual en el nombre de Cristo Jesús decreto ahora toda vela que prendan a mi nombre negra blanca roja de cualquier color que hayan prendido o que vayan a prender los ángeles inmediatamente apagan y destruyen y lo decreto eso queda decretado en el nombre de Jesús decretado en el nombre de Jesús y ahora en el nombre de Cristo todo demonio enviado por Satanás que ha recibido orden de Satanás para atacarme atacar mi vida atacar mi salud atacar mis finanzas atacar mis empresas atacar mi familia todo demonio que manda Satanás decreto ahora en el nombre de Jesús que en cuanto el de la orden los ángeles enseguida se activarán y destruirán todo demonio será decapitado apuñalado atado y llevado al aviso en el nombre de Cristo Jesús esa orden ha sido dada y activada en el nombre de Jesús todas las palabras decretadas son todas las palabras decretadas son son activadas y quedan ahora mismo funcionadas ya quedan activas y comienzan a vigilar y se activarán con la condición que colocamos en el nombre de Cristo Jesús y gracias te doy Señor queda protección sobre todos nosotros quedamos protegidos en todas las áreas en el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por todo lo que Él hace y por todas sus bendiciones aleluya gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús bueno le damos gracias al Señor por los hermanos que están ofrendando los hermanos que están enviando sus ofrendas sus bendiciones gracias gracias esta oración hágala les voy a pedir a todos ustedes tres cosas les voy a pedir primero si usted no si usted le gustó este video y le gustó esta oración suscríbase si usted no se ha suscrito suscríbase de allí suscribirse aquí abajito dice suscribirme suscríbase si usted no se ha suscrito para que usted no se pierda ninguno de nuestros videos si usted se suscribe todos los videos que vayamos colocando le van a salir en el celular de primerito para que usted no se pierda ninguno ok bien segundo si usted le gustó este video démele un like aquí abajito está la manito con el dedo arriba démele un like por favor dele click eso es gratis eso no cuesta nada ven allí click si tiene su celular con lo que su dedito ahí donde está la manito con el dedo arriba si usted en su computador debe con el mouse allí y que este video se vuelva viral si a usted le gustó y sabe que es importante tercero si a usted le gustó esta oración le encantó esta oración copie aquí abajito dice compartir mire ahí dice compartir mire mire ahí abajito usted le da click allí y le va a salir el link te lo copia ahí dice copiar te lo copia y mándeselo a todo el que usted conozca a todos los grupos que usted tenga en su whatsapp mándeselo para que la gente se proteja para que la gente sea guardada y dejemos de ser víctimas de los demonios dejemos de ser víctimas del enemigo ok bien y por último por último frente estamos en el mes de las primicias enero es el mes de las primicias coloque su primicia aquí en el chat en vivo o si no también lo puede hacer lo puede hacer aquí donde dice el corazoncito de gracias aquí miren ahí miren ahí ahí abajito hay un corazoncito que tiene un signo de beso dice gracias usted le da click allí y da su ofrenda esa es su primicia su ofrenda su gratitud lo puede dar allí si ya usted no está en vivo usted lo puede dar allí entonces así usted puede bendecir nuestro ministerio y en el día de hoy le damos gracias a todos a todos los que han estado ofrendando a todos los que han estado bendiciendo nuestro programa a todos ustedes le damos la mayor gratitud de parte nuestra le estamos enviando un abrazo le deseamos para este año lo mejor le deseamos grandes bendiciones a todos ustedes para este nuevo año ojalá usted se ponga metas de crear empresas ojalá ojalá usted deje de ser un empleado para que no esté con miedo que lo vayan a despedir a quedar sin empleo y que usted pueda tener su propia empresa ojalá así que le bendecimos que Dios le dé ideas para montar empresas para crear negocios para crear productos vaya bien productos productos de mucha bendición esos productos que son de mucho de mucha de mucha venta ojalá Dios le dé a usted ideas cabezas para crear todo esto así que a todos ustedes les deseo lo mejor no se olvide que estamos en el tiempo de las primicias todo este mes es el mes de las primicias deseo lo mejor para usted y deseo lo mejor para su familia que todo le venga de maravilla que Dios lo guarde a la restauración constantemente cada vez que usted pueda algo y como le digo no es culpa de nosotros pero ya la protección está buena si alguno osa hacernos daño si alguno con su corazón malo quiere destruirnos eso no es problema nuestro si se mete en camisas de once varas esa es eso es lo que quería comentarles mis amados un abrazo grande para todos ustedes que el amor de Dios se derrame sobre sus vidas y sobre sus familias y les bendecimos grandemente para este año 2024 bendicimos